Es Bailar, Jacqueline García nos cuenta más. Los participantes de Mis Sueños Bailar ya están calentando motores para presentar la segunda gala y honrar a la época de oro del cine mexicano. Un homenaje a María Félix y a Pedro Mendariz con la película Enamorada de la Malagueña. Si te vienen a contar cositas malas de mí. Entonces es como dedicada al señor Andrés García. El compromiso de presentar escenas y bailes de películas tan importantes los motiva aún más. Me tocó a Dios Gracias, Pedro Infante en la película Toda Máquina. La canción es Muñequita Linda que ahora la canta Talía y está bien bonito. Me caracterizaron como Libertad Lamarque. Y sin lugar a duda todos lucharán por ser la primer pareja que cumpla un sueño. No se pierdan Mis Sueños Bailar esta noche. Así es y como pueden ver La Noche de Mis Sueños Bailar promete ser inolvidable. Haciéndole un homenaje a la época de oro del cine mexicano. La cita es esta noche a las 7-6 Centro por su cadena Estrella TV. Desde Mobile, California, Jacqueline García, Noticiero Estrella TV. Dicen por ahí no trabajan pero cómo se divierten, ¿verdad? Es impresionante.